Si me veo, os lapo todo yo Gente, que tal, que tal ¿Todo bien, verdad? ¿Listo? Todo bello ¿Listo? ¿Cómo se te va? No, pues todo bien, aquí andamos A cien parientes ¿Qué me cuentas? No, todo bien Aquí andamos, mira, Pancho Si me permites la palabra No, claro que sí, amigazo ¿Ya viste cómo me dijo? ¿Cómo te dijo? Amor Amigos, ¿usted es un pareja? Vamos a empezar con este canal Vamos a estar Puro artista, puro personaje Esperemos contar con su apoyo Y poco a poco Este va a ser el de Ocali Oficial Apenas vamos a comenzar Vamos a traerles contenido de distintos De distintas formas y tipos Y todo lo que haya Sabores Sabores y colores Promoción no pagada, ¿eh? Para darles de qué hablar ustedes Entretenerlos Cálmate, güey Vamos otra vez Vamos a estarles Pues grabándoles vlogs Quién sabe Les podemos grabar retos Vamos a hacer Un poco de turismo Hasta tutoriales De barbería Para que te olvides de mí Tutoriales Unboxing Para que te olvides de ella Por que te acabo Un tutorial de qué ¿No es lo mismo quererlas? Que mantenerlas No, y como les comentábamos No lo mismo abrazarlas Que darles un plato de comida Vamos a iniciar con este Si tenemos Tenemos el apoyo de ustedes Vamos a comenzar con el de La orilla El de en medio Cada uno va a tener su canal Y cada quien va a ir teniendo Diferente contenido Y esperemos su apoyo Y ahora A presentarles Las celebridades Las celebridades Iniciamos en aquella orilla Bueno, pues yo soy el Robert Mi banda Ahí estoy Como rockart En las redes sociales ¿Cómo te llamas? Everardo ¿Eberardo qué, güey? Gutiérrez García Pero como se sigan banda Y aquí tenemos después A la mole ¿Cómo andan mi gente? Aquí un saludazo Ahorita estamos filmándonos acá Desde el Aquí estamos en la barbería Ahora Pues decidimos grabar esto Para ustedes Que Que está de pelos Porque andamos en la barber Yo Sus servidores Miguel Ángel Hernández Barajas En redes sociales Yo soy Beivo Office Y por si me quieren ir a apoyar Aquí estarán apareciendo Las redes sociales De cada uno Ah Perrillo Esperemos Si tenga buena edición El editor Ojalá Y el editor No se ponga mal Que no vaya a andar En el astral Cuando esté editando Donde vaya a ser La circuncisión O algo A ver Acá a mi compañero Sí A mi compañero Espérate 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 La orilla ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas noches Somos Aquí Vamos a presentar Lo que viene siendo Espérame 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 Buenas noches Buenas noches Me llamo Ricardo Antonio De Andres Lunes Me apodan la cuarta Aquí en La bandera Este feo O sea El único guapo Pues fuera claro Pero pues aquí No Yo No estoy bien embrujado Pero Bien embrujado ¿Por qué embrujado? De puro Gucci ¿Estoy? No hay Echale ganas Y Esperamos que nos apoyen Nos den sus likes Su vista Nos apoyen más chines Todas las redes sociales ¿Quién eres? Yo me llamo César Salvador Álvaro Ramírez Alias Alias El Flaco No No te creas No te creas Sí, güey, me la creí Por un momento sí creí, güey No, me dicen Chavita Toys Álvaro Álvaro El terror de los archipulpos El terror de los archipulpos Y de los tacos Y de los tacos Y de los tacos Y el terror de los corrales No quieren poner huevos ¿Qué grabamos? ¿Cómo estás en tus redes sociales? Como Chavita Álvarez Oficial Creo que sí estoy así ¿Cómo estabas tú, Cuarta? La cuarta 0503 La cuarta 0503 Su servidor Que es el El principal de este De este canal Ocali Ocali Ya muchos me ubican como Ocali Barber Y ahora aquí vamos a andar Como Ocali Oficial Y el chiste es Entretenerlos Y hacer que se diviertan Con estos personajes Yo estoy blindado de agencia ¿Cómo es eso? Mira En el Instagram Dice, güey Que se tiene 5 centímetros de grasa, güey Quítate la pechera Estás blindado Y así traigo blindaje como Quítate la pechera Como nivel 3 Chavita Chavita Ya traigo blindaje del 7, perra No, del 15 Con la panza Se hace 25 Y los barros Me van a atravesar ¿A qué decir? No, cállate ¿Pues aquí andamos, sir? Nos matamos A besos, papi ¿Listo? A besos Es cortito este video Por lo mismo de que es La inauguración De este canal Ah, que no me voy a Ah